A primera vista colmaron las calles y todos llegaron a ver De puertas, ventanas, balcones, terrazas y nadie podía creer Papelitos al aire como un caroncel, las banderas al viento, un hormigueo en la piel Entre aplausos y risas, abrazos, sonrisas lo vimos nacer Es amor, es amor, todavía no lo puedo creer, sin embargo es real Es amor, es amor y a primera vista ocurrió, no dejó de pensar que todos lo podemos lograr Desde ese día ocurrió ¡Gracias!